Señor Presidente, Comisión de Cultura y Educación, Palacio Legislativo, San Salvador, 1 de octubre del año 2018. Señores Secretarios, Asamblea Legislativa presente, dictamen número 15 favorable. La comisión que suscribe hace referencia al expediente número 2138-2-2018-1, el cual contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido, se declare al municipio de Tacuba, departamento de Aguachapán, territorio de comunidades indígenas. Sobre el particular, exponemos al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. Que el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución de la República establece que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Asimismo, el artículo 131, ordinal 22 de la misma, establece que es facultad de este órgano del Estado conceder a poblaciones títulos, distinciones honoríficas y ratificaciones compatibles con la del gobierno establecida por servicios revelantes prestados a la patria. El municipio de Tacuba, en el departamento de Aguachapán, es un pueblo de origen precolombino que actualmente cuenta con una población de 32 mil habitantes. En ellas se encuentran comunidades indígenas y pobladores que poseen un patrimonio cultural derivado de las tradiciones premaya, maya y náhuatl, cuya antigüedad es contatable mediante vestigios arqueológicos de al menos 2.300 años y que dan cuenta de contribuciones al calendario, innovaciones en la agricultura, sistema de escritura y sistema de gobierno en un territorio ancestral. Que las comunidades indígenas de Tacuba se destacan por poseer organizaciones sociales comunidades originarias propias, fundamentadas por una filosofía y cosmovisión precolombina. Dichas comunidades conservan prácticas y costumbres propias en lo referido a la agricultura, educación, medicina, espiritualidad, vivienda, arte y vestimenta. Rehabilitizan su idioma y mantienen un vínculo sagrado con el medio ambiente en el territorio donde habitan. Al respecto, es importante destacar que la suscrita comisión recibió con fecha 26 de abril del presente año informe por parte del Ministerio de Cultura que después de tomar en cuenta las evaluaciones técnicas del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial y la opinión de la Dirección de Pueblos Indígenas, ambas dependencias de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, manifiesto a través de la referida Dirección de Pueblos Indígenas que el municipio de Tacuba cumple con los requisitos para ser declarado como territorio de comunidades indígenas, adjuntando la evaluación técnica realizada por la dependencia correspondiente. En dicha evaluación se establecieron las siguientes valoraciones. El Salvador es una nación multicultural y plurietnica de acuerdo que acá conviven varias culturas de diferentes grupos humanos, entre estas la de los pueblos nahuatipil, lenca, cacaoperas y los afrodescendientes. Dichos grupos observan sus propias manifestaciones culturales vivas de los que los distinguen como tales. Como la comunidad indígena de Tacuba ciertamente posee un patrimonio cultural propio donde destacan elementos ancestrales, elementos indígenas tradicionales como su forma de cultivo, los bailes y también poseen personas que hablan el idioma nahuatl con variantes propias de dicho municipio, que son, que con base a todos estos criterios fácticos y de la normativa, considero que es procedente que se declare el municipio de Tacuba como territorio de comunidades indígenas, al igual que otros municipios de la zona que de acuerdo a las funciones de las entidades estatales se pueden promover políticas públicas como la recientemente aprobada política pública por los pueblos indígenas de El Salvador. En razón de lo anterior, la comisión que suscribe después de estudios y análisis del referido expediente es del parecer que, en base al artículo 63, inciso 2 y 131, ordenal 11, de la Constitución de la República, 27 y 28 de la Ley Cultural y 52 del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, es procedente emitir dictamen favorable, en el sentido que se declare al municipio de Tacuba, Departamento de Agua de Chapán, territorio de comunidades indígenas. Así, nuestro dictamen favorable, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, se adjunta proyecto de decreto Dios-Unión-Libertad. Firmamos Reinaldo Carvalho, Roberto Leonardo Bonilla, José Francisco Merino López, Reinaldo Antonio López Cardoza, Milton Garay, Marta Evelyn Batres, Silvia Ortiz Ostorga, Escobar, Damián Alegría, Juan Carlos Mendoza Portillo. Decreto de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que la Constitución de la República, en el inciso segundo del artículo 263, prescribe, El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adaptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, Cosmovisión, valores y espiritualidad, principios que sustentan nuestra realidad histórica. Romano 2, que de conformidad con el artículo 131, ordinal 22 de dicha Constitución, es facultad de este órgano de Estado conceder a poblaciones títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida. Romano 3, que el municipio de Tacuba, departamento de Huachapán, es un pueblo de origen precolombino que actualmente cuenta con una población de 32.000 habitantes. En ella se encuentran comunidades indígenas y pobladores que poseen un patrimonio cultural derivado de las tradiciones premaya, maya y náhuatl, cuya antigüedad es contatable mediante vestigios arqueológicos de al menos 2.300 años y que dan cuenta de contribuciones al calendario, innovaciones en la agricultura, sistema de escritura y sistema de gobierno en un territorio ancestral. Romano 4, que las comunidades indígenas de Tacuba se destacan por poseer organización social originaria propia, fundamentada por una filosofía y como visión precolombina. Estas comunidades conservan prácticas y costumbres propias en lo referido a la agricultura, educación, medicina, espiritualidad, vivienda, arte y vestimenta. Revitalizan su idioma y mantienen un vínculo sagrado con el medio ambiente en el territorio donde habitan. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativas de los diputados y de las diputadas, decretan, artículo 1, Declárese al municipio de Tacuba, departamento de Huachapán, territorio de comunidades indígenas. Artículo 2 El Estado, a través de las instituciones que ejecutan las políticas públicas, con la rectoría de las instancias competentes y en coordinación con la comunidad indígena organizada, tomarán en consideración la presente declaración de territorio de comunidades indígenas para darle prioridad al mantenimiento y desarrollo de las prácticas y costumbres ancestrales en función de promover y garantizar los derechos culturales, económicos y sociales de las comunidades indígenas del municipio de Tacuba. Artículo 3 El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días del año 2018. Gracias, señor presidente.